A ver si me tiene. ¿Me vas a dejar entrar o no? ¡Pará! 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 ¡Dejame pasar! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Firmá! ¡Firmá! ¡No, no! ¡No! ¡Suelta un huevo! ¡Dale boca! 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 ¡Es tu culpa Angelisi! ¡Es tu culpa Angelisi! ¡¡Hijo de puta! ¡Angelis y botón! ¡Sos un hijo de puta! ¡La puta madre que se parió! ¡Angelici votó! ¡Angelici votó! ¡Esto es tu culpa, Angelici, la concha de tu madre! ¡Sos hincha de River, Angelici! ¡Esto es tu culpa! ¡Esto es tu culpa, hijo de puta! ¡Oh, oh, oh! ¡Que se vayan todos! ¡Oh, oh, oh! ¡Que se vayan todos! ¡Que se vayan todos! ¡Que lo queden! ¡No lo pasamos! ¡Que den la cara a estos hijos de puta! ¡Que den la cara a estos hijos de puta! El carro pasa a él, el carro pasa a él, el carro pasa a él. El carro pasa a él, el carro pasa a él, el carro pasa a él. El carro pasa a él, el carro pasa a él, el carro pasa a él. El carro pasa a él, el carro pasa a él. El carro pasa a él, el carro pasa a él. El carro pasa a él. El carro pasa a él. El carro pasa a él.